Este programa el Ministerio de Salud se trabaja actualmente en ambos colegios del Cantón de Pérez Celedón, los cuales fueron seleccionados por la institución para desarrollar una serie de actividades. Marcela Rodríguez, funcionaria de la institución, detalló que se escogieron por ciertas características, como por ejemplo la cantidad de estudiantes que supera 700 y que también tienen sodas a lo interno, lo cual permite trabajar el tema de la alimentación. Y la verdad es que es bastante motivante ver a la población juvenil y estudiantil del Colegio Técnico de acá, General Viejo, con alegría, con motivación, hacer esta caminata recreativa, es sacarlos un poquito del ambiente tenso que ya están viviendo al final del curso lectivo, y verlos contentos, esa es la idea, esa es la idea del programa, que los chicos a través de actividades recreativas puedan tratar de entender la necesidad que hay de hacer actividad física y de ponerle un poquito más de cuidado a la alimentación. Por esa razón organizan varias actividades como caminatas y demás, lo que permite involucrar a toda la población estudiantil. Las instituciones son seleccionadas a nivel nacional y tienen ciertas características particulares. En primer lugar, agradecer al Ministerio de Educación por el aporte que nos ha brindado, el programa no se podría desarrollar sin la apertura que ellos han tenido. En segundo lugar, son colegios con una población estudiantil significativa, estamos hablando que son más de 700 alumnos, y además de ello cuentan con soda escolar o soda colegial, entonces ahí podemos trabajar y medir un poquito más la situación de alimentación saludable a nivel interno del colegio. Con ambos colegios trabajan desde este 2015 y hasta el 2018, pues la intención es darle un seguimiento. Se continúa con ambos colegios porque lo que se pretende es medir también los niveles de obesidad y de sedentarismo, que es lo que se está tratando de evitar en estos colegios. La idea es que si el programa tiene éxito, que es la fe que tenemos, se pueda implementar en los demás colegios del Cantón. Una vez que se termine el plan, la idea es implementar el programa en todos los centros educativos de secundaria.